¿Qué es la reunión de los deportistas? Y es por eso que escuchando varios de los planteamientos que me han parecido muy adecuados y muy atingentes, es que como le he dado la instrucción a la ministra Pilar Armané, que convoque a una mesa donde puedan estar sentados todos los actores involucrados, los deportistas, las federaciones, el gobierno, para ir mirando cómo vamos buscando respuestas a una serie de problemas, necesidad o déficit, o yo diría más bien cómo mejoramos, cómo hacemos las cosas. Yo quiero agradecer personalmente a Fernando González, que es un amigo de esta casa, el que esté acá, el que haya tenido la confianza para venir a compartir con nosotros una serie de planteamientos, que han sido muy bien tomados en cuenta, creemos que es importante que repongamos el debate deportivo, pero en ese debate deportivo tienen que tener un rol central los deportistas, ellos siempre tienen que ser los verdaderos protagonistas, y por eso que yo quiero no solo agradecer a Fernando la confianza que ha depositado en mí, es decir, que siempre estaré dispuesta a apoyar y acompañar el deporte nacional. Yo me gustaría agradecer a la presidenta la disposición que ha tenido, de verdad, como deportista he sentido que fui escuchado, mi posición fue tomada en cuenta y se va a merecer estudiar el tema, como se le anunció la presidenta, así que estoy muy contento de informar que volveré a jugar Copa de IBI por el bien del tenis, por el bien del deporte, y ojalá que después de esto, después de todos estos momentos no gratos que hemos pasado, cada crisis tiene una oportunidad, la crisis es en el tenis, y después de todo esto espero que sea por el bien del deporte en general, así que muchísimas gracias otra vez, y voy a dar lo mejor de mí en la cancha y fuera de ella para seguir mejorando el deporte de nuestro país. Muchas gracias.